qué tal amigos aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal el día de hoy tocó cacería venimos a buscar palomas ya uno de los últimos días de la temporada le faltan 23 días ya para que se acabe la temporada así que decidimos venirnos a buscar unas palomitas para esto pues nos viene acompañando el palomero estrella remecito que listo cuánto vamos a tumbar 55 o 10 bueno amigos así que pues vamos a estar aquí esperándola estamos sentados debajo un árbol porque las palomas están bien broncas eso quiere decir que pues ya le estuvieron dando bastante batería esta temporada así que pues vamos a mantenernos aquí abajo a tratar de que lleguen porque como les digo están bien broncas estas palomas así que pues a darle y a ver si podemos cocinarlas al rato bueno mira ya tenemos la primera a la blanca vamos a ver si podemos acabar para hacer una buena comida que ronda tiene fin ahorita te va a quitar yendo por las palomas bueno amigos ya tenemos la segunda ahí adelante 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 listo papi y quieres tirarte con el rifle o no? si a la próxima temporada hasta la próxima temporada la próxima temporada te voy a conseguir un rifle para ti ok ve para allá para que vuelen ve para allá para que vuelen René camina bueno ya al otro lado llegaron muchas palomas vamos a hacer que las levante René a las que vuelan están llegando ya a la laguna vamos a hacer que las haga volar René por eso es bueno que vengan dos o tres tiradores para estarlas moviendo el plan de que la levantara René funcionó bueno el plan de que la levantara René funcionó vamos a cargarlo les mencionaba que no traigo cargador así que tiene que ser una por una lo hiciste muy bien René ven chécala ya uuuuh si hiciste descanse que ahorita vas a ir otra vez bueno vamos a aprovechar que dejaron de bajar un ratillo para mostrarles el rifle y la nueva mira que le pusimos es una firewolf es primer plano focal y pues el día de hoy la estamos estrenando y la estamos calando a ver que tal pega como les mencioné también perdimos el cargador traemos este pues yo les digo un portacopitos es de un solo tiro y es el que vamos a estar usando o bueno estamos usando el día de hoy así que pues ya con esto vamos a quitar ahí llevo una René ya me miro ahí vamos a ver suerte ahi voy a ver hay una René ahi voy a ver bueno amigos ahí cayó otra ahi voy a ver chócala cuánto chit 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 esperate bueno amigos ahí está otra ahí está Uy, tiene mucha rama. Ahí cayó. Ahí cayó, René. Hay una cola. Ahí va, René. Ahí cayó. Vente, René. Bueno, ahí cayó una más. René está haciendo buena chamba, eh. ¿Qué, papi? ¿Ya te cansaste? ¿Eh? Vente, vente. ¿Qué, René? Ya tumbamos otra, mira. Muy bien, muy bien, vato. Ve por ahí andale, para que no te enfríes. Ahí está, mira. Ahí derechito. ¿Ya lo viste? No, así. Bueno. Qué Nintendo, ni qué celular, ni qué malos pensamientos. Aquí. Quiero a convivir con la naturaleza. Muy bien, René. Ponle junto con las otras, papi. Sí, vamos nueve. ¿Ya? Nueve. Una más y nos vamos. ¿Ok? La misión casi cumplida. Llevamos nueve palomas. Las tenemos. La misión de hoy es bajar diez. ¿Cuántas, René? Diez. ¿Y? Ya que cumplamos diez, ¿qué? Nos vamos a comer. Ya nos vamos a comer. Bueno, como les digo, la misión de hoy, una más y nos vamos a preparar. La mañana está tranquila, pero pues el objetivo se cumplió. Sacamos a René, que se distrajera. ¿Te gusta papear? Sí, pero estoy muy cansado. ¿Qué te gusta más, la cacería o la pesca? La cacería. La cacería. La cacería. Yo le estaba diciendo a mi papá que cacería. Que en la cacería. Bueno, el viejo dice que le gusta más la cacería. Vamos a ver si sigue así. Pero, pues por lo pronto aquí lo traemos. El plan no era venir el día de hoy, pero René me lo pidió. Y, pues ya, cuando un hijo te dice que quiere ir a cazar o pescar, vale más traerlo. Que, pues, cuantos no quisiéramos que nos acompañaran en nuestras aventuras. Así que, pues, así empieza. Y ya, René oficialmente, ya es cazador y pescador. Así que, la temporada que viene, el viejo, le vamos a comprar un riflito. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya quieres tirar? Sí. Bueno. A la próxima, yo voy a ser el que recoja las palomas y él va a ser el que tire entonces. Así que, pues, a esperar una más y nos vamos a prepararla. René. ¿Qué paloma es esa? La número 10. Espérate. Tiene rama. Tiene rama. Número 10. Así que, pues, ya con esto, ahora sí nos vamos a cocinarla. Vente, René, rápido. Bueno, viene, René. ¿Listo? Bueno, cuenta las otras y vámonos. Bueno, amigos, ahora sí, vámonos a cocinarlas. Bueno, amigos, ya estamos aquí en nuestra casa. Ya Renécito se puso cómodo el viejo. ¿Qué, güey? ¿Ya te pusiste cómodo? Sí. Bueno, aquí ya tenemos las palomas listas. Después traemos nuestro disco mejorado. Es una freidora de aire. Es con lo que las vamos a estar cocinando el día de hoy. Así que, pues, vamos a hacer algo bien básico. Vamos a empezar haciéndole unas rajadas. Agregándole sal, pimienta y a la freidora. Así que vamos a empezar con esto para empezar a comer. Le vamos a hacer las tradicionales rajaditas. Estas son para que le entre mejor la sal, la pimienta y el sabor. Así que, pues, vamos a hacer lo mismo con todas. Así rápido. Una vez que le hicimos las cortaditas a todas, le vamos a agregar sal, pimienta. No les tiembla la mano. Un poquito más. Y luego vamos a tratar de que entre por todos lados. Algo así como esto. Y con todas. ¿Has ayudado, Rone? Sí. Cuidado, para que quepan. Que le caben bastantes. Así nos quedarían en las freidoras de aire. Vamos a echarle un toque de aceite. Este es un aceite comestible en aerosol. Así que, vamos a echarle un poquillo. Para que queden doraditos, Mishin. Y ahora sí, va para adentro. Todo que entre bien. Ahí está. Y ahora, vamos a ver aquí. ¿Y cuánto tiempo? ¿15 minutos? Sí. Bueno, vamos a darle 15 minutos. Y a ver qué tal nos queda. Bueno, ya está lista. Ya pasaron los 15 minutos. Y... Y... Bueno, sí se miran dorados. Mira, Rone. Mira. Sí. No, no. Aguanta, está caliente. Espérate, espérate. Está calentito. Bueno, amigos. Aquí están... Las palomas. Están bien calientes. ¿Qué vas a querer, Rone? ¿Así o en taquitos? ¿O qué? En taquitos. Bueno, aquí tenemos unas tortillas en una... En la servilleta. En la servilleta mamalona. En taquitos, Rone. En taquitos. Así que tenemos el taco que le tocó a Rene. A Rene. A Rene. Tú me dices qué tal está. ¿Qué? ¿Qué tal? 10. 10. Muy bueno. Ajá. Bueno, pues ahí está Rene. Degustando las... Palomitas que fue a corretear el día de hoy. Así que nos toca el turno a nosotros. Echarle... Un abocadito. La salsa. Y... El limoncito. El limoncito. Hombre, se mira incriminado. Vean. Bueno, amigos. Así nos quedaría... El taquito de paloma. Ahora sí viene lo bueno. Probarlo. Está muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. El aguacate. El limón. Le da muy buen sabor también. Hubiéramos traído poca. Falta una coquita, Rene. Demasiado tarde. Bueno, amigos. Vamos a seguir comiendo aquí. Y ahorita nos vemos para despedirnos. Arlen. Sí. Bueno, amigos. Pues nos pegamos. Buena empachada aquí con las palomitas fritas. En la freidora de aire. Estuvo bastante sencillo. El día de hoy. Pero no menos bueno que otras veces. Así más o menos nos quedó aquí las cosas. ¿No? Las palomitas bien limpias. Salsita. Ahí quedaron unas pocas. ¿Qué, Renecito? ¿Te quedaste con hambre? No. ¿No? Bueno. Ahí está Renecito. Nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, papi, por acompañarme. ¿Cómo te la pasaste? Bien. Bien. ¿Te gustó? ¿Cacería o pesca? Cacería. Cacería. Bueno, amigos. Vamos a ver si lo podemos hacer cambiar de opinión. Que no está mal. No está mal que le guste la cacería. Pero ya viene la temporada de pesca. Los pargos y todo eso. Vamos a tratar de llevarlo. Y a ver si luego nos da otra respuesta. Así que, amigos. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. No olviden ahí suscribirse. Activar la campanita. Y nos vemos en otro video.